Tal vez estés a mil millones de años luz Tal vez te has ido, tal vez ya ni existas tú Pero a lo lejos veo tu destello azul Que va atrasado en el tiempo, muestra un pasado más bello La estrella que me sigue se parece mucho a ti Tiene los ojitos tristes pero me hace tan feliz La estrella que me sigue no la puedo acariciar Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás conmigo Por las noches platicamos y se queda aquí a mi lado Hasta que estoy dormido y en la mañana se ha ido Y así es de vez en cuando conversamos desvelados Si lloramos por lo que se ha acabado Pero no eres tú, sé que no eres tú Solo fue un recuerdo, solo fue tu luz La estrella que me sigue se parece mucho a ti Tiene los ojitos tristes pero me hace tan feliz La estrella que me sigue no la puedo acariciar Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás Sé que vas por ahí volando, continuando con tu vida Y ojalá que después de tanto aún te acuerdes de la mía Yo no sé si tú tengas también una estrella que te siga Que la tip con de aquel día en que juré que te amaría Que te daría toda mi vida como si fuera un regalo Que tu estrella me seguiría hasta el final de mis años Pero así es como estaba escrito, así es como tenía que ser Tú tendrías que seguir por tu camino y yo por siempre te tendría que querer No eres tú, sé que no eres tú Solo fue un recuerdo, solo fue tu luz La estrella que me sigue se parece mucho a ti Tiene los ojitos tristes pero me hace tan feliz La estrella que me sigue no la puedo acariciar Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás conmigo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina